Música Muy buenas a todos, soy Kezmac y hoy os enseñaré a eliminar rápidamente un fondo con Photoshop CS6 así que vamos a ello lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir Photoshop en este caso el CS6, pero creo que en anteriores versiones también funciona y abrimos una imagen, bueno en este caso la imagen que queráis eliminarle el fondo en este caso cogeré esta le damos ok y tenemos esta foto en este caso lo que vamos a borrar va a ser el fondo, es decir, lo blanco blanco así creciendo así que vais aquí a la herramienta borrador lo dejáis clic y lo dejáis presionado y vamos a herramienta de borrador mágico la tercera, la última una vez lo hayáis marcado os ponéis encima del fondo y le dais clic izquierdo y lo veis, os vais dando clic en los sitios que queréis que se vayan si no llegáis a algún sitio, por ejemplo en esta parte lo hacemos así lo hacemos así y ya está si no os queda tan perfecto como aquí y tenéis por ejemplo cosas que no se os van podéis coger la segunda herramienta que se dice herramienta borrador de fondos pero esta herramienta lo que hace no es haciendo un clic y se va entero sino vais haciendo por trozos, lo veis vamos control Z vamos a hacer comando Z y podéis borrar los sitios no sencillamente cogeis el borrador normal y... esperaros un momento y... hacéis así vale una vez ya habéis acabado de quitarle fondo pues lo guardáis como PNG porque es fondo transparente si lo guardáis en JPG no os va a quedar es importante que lo guardéis en PNG porque el fondo en este caso va a ser transparente y esto ha sido todo si os ha servido el vídeo darle un like que ayuda mucho ponerlo en favoritos y comentar si tenéis alguna duda suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós si 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 si